Se siente la para, llegaron los hermanos para para, acento tempo con pila el coto rara rara Si claro de ti maniga, cóqueme en una cuchara, pírales dispares y en dos otros quien no para Se siente la para, llegaron los hermanos para para, acento tempo con pila el coto rara Si claro de ti maniga, cóqueme en una cuchara, pírales dispares y en dos otros quien no para Doble M es el homófono Bombara bombara bomba pa pa Bombara bombara bomba Pa bombara bombara bomba pa pa Bombara bombara bomba pa pa Tranquilícense, ubíquense, tienen sed Tienen E.K.C., no lo van a hacer Sé que me pasé cuando con cotorra rebasé Sé que me pasé cuando en el beat te la monté Dije que tú tienes dos, no te confundas Que si tú tienes la funda, ten cuidado con lo que enfunda La galleta peligrosa cualquiera te da tu tunda Que si tú no desefundas, te mangaron con la funda Te mangaron con la funda Soy un loro maricón, para no cojo cotorra Ando con la zorra que te pone así que corra Burro agarra que llegó el que te desgarra Con la garra que te amarra te destruye un puer de barra Rap, rap, tista, cuchupla No se pueden comparar a veces la mano a papá Rap, rap, tista, cuchupla No se pueden comparar a veces la mano a papá Desciende la pala, llegaron los hermanos para parar Haciendo tempo, un pila en coco rara rara Muy claro de ti, maniga, tú quemen una cuchara Pírales, dispare y en nosotros que es para Llegaron los hermanos para parar Haciendo tempo, un pila en coco rara rara Muy claro de ti, maniga, tú quemen una cuchara Pírales, dispare y en nosotros que es para Siéntela, para, 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 para Llegaron los psicópatas que bregan como la mara Llegaron los bandagüares, mate, tú estás falta de cuchara Mueveme esa chapa como si tú fueras mara Riqui, tiki, plan, plan, de una vez se te dispara Haciendo parataje con pila de bebida cara Riqui, tiki, plan, plan, de una vez se te dispara Haciendo parataje con pila de bebida cara Pompara, pompara, pompapapa Pompara, pompara, pompapapa Pompara, pompapapa Pompara, pompapapa Pompara, pompapapa Siéntela, para Llegaron los hermanos para parar Haciendo tempo, un pila en coco rara rara Muy claro de ti, maniga, tú quemen una cuchara Pírales, dispare y en nosotros que es para Llegaron los hermanos para parar Haciendo tempo, un pila en coco rara rara Muy claro de ti, maniga, tú quemen una cuchara Muy claro de ti, maniga, tú quemen una cuchara No, 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 eso en inglés, loco, oye como es. Luis Seven Estudio. Con León, dale luz. Papi, pa' qué, eh. Quillo, lo rango. El barón. Dale lo manao. Big black niggas. Que siente lo parar. Off the rap. Yeah. Que siente lo parar.